Hablamos y damos la bienvenida al abogado Juan José Hidalgo, él es penalista. Y vamos a dialogar sobre la situación jurídica del expresidente Lenín Moreno y del empresario Danilo Carreras. Buenos días, abogado, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y un gran saludo a todos. Abogado Hidalgo, la Fiscalía pidió prisión preventiva para Lenín Moreno, el expresidente de la República, su esposa, su hija Irina y además siete procesados, más que incumplieron la presentación periódica y además solicita que se notifique a la Interpol para su localización y también captura. Usted como jurista, ¿de qué depende de que la Interpol actúe ante este pedido de la Fiscalía Ecuatoriana? Bueno, básicamente para resumirlo, para que todo el mundo lo entienda, que se verifique que se trata de una investigación de un juicio penal y que, digamos, y no político, como ya nos pasó con otros expresidentes. Y ellos ya pasan un proceso de evaluación a ver si aceptan o no el pedido, pero el pedido tiene que emitirlo un juez, no un fiscal. Por eso se lo pidieron al juez. Entonces, dependerá del juez si emite o no la alerta roja en contra de Lenín Moreno. Abogado Hidalgo, ¿el expresidente Moreno podría apelar a su inmunidad diplomática, esto pues como enviado de la OEA en Paraguay? ¿Podría apelarse a esto? Tengo entendido que podría, porque yo considero que el juicio es político. O sea, no considero. Me parece que por la forma como se ha presentado este caso, hay elementos que podrían permitir determinar que hay un grado de política dentro de un juicio que debe ser técnico. Sin embargo, el presidente, el expresidente de la República ha indicado que él no se va a acoger a ese asilo, pero ante lo que es inminente, se me hace que es inminente, que le van a dictar la presión preventiva, probablemente busque no solamente el asilo, sino alguna otra acción legal para que no lo metan preso. Pero en todo caso sí podría, entonces, impedir asilo diplomático. Podría hacer la petición. Vamos a ver si Paraguay se lo concede. Tengo entendido que ya el gobierno paraguayo antes se había pronunciado sobre eso. El señor Elín Moreno está allí cumpliendo una labor, un contrato de trabajo, pero nada más. Él no está allí como los otros vinculados a ciertos procesos penales en otros países donde sí les han otorgado el asilo. Y donde, por ejemplo, en Venezuela se recibió con bombos y patillos a la señora Duarte. Abogado, para tenerlo claro, entonces, en caso de que llegue a acogerse al asilo diplomático y que Paraguay se lo otorgue como tal la Interpol, ¿no podría actuar? No. Al menos no, porque para el gobierno paraguayo, el señor Elín Moreno no es un delincuente, sino un presidio político. Ese es el efecto jurídico del asilo. Abogado Hidalgo, el expresidente Elín Moreno ha sido enfático en que las personas citadas de su familia decidirán si acudirán a este juicio por el presunto delito de cohecho como tal. Mientras que él ha manifestado que buscará las instancias para interponer un recurso que le permita comparecer de manera virtual. ¿Él también podría acogerse, en este caso, para poder estar presente en estas deliberaciones de su juicio de forma virtual? ¿Esto es válido? Sí, claro. Se hacen audiencias telemáticas todos los días en cuestiones de penales, de alimentos, constitucionales. Es decir, de hecho, se ha emitido por parte del Consejo de la Cultura una predisposición a que estas audiencias telemáticas se den. Entiendo que este caso es complicado y es prioridad para la fiscalía, pero no deberían haber procedimientos de sección para ciertos procesados, porque el derecho a la defensa está por encima de que nosotros consideremos o no, o nos adelantemos un criterio o no, de que si alguien es culpable previamente a que se haga el juicio. Si nosotros vamos a tratar al señor Lenín Moreno o a cualquier otro procesado en cualquier otro juicio como que se fuera culpable, negándole incluso el acceso a lo que está ocurriendo en las audiencias mientras se está decidiendo su libertad, me parece que estamos cometiendo una arbitrariedad tremenda. Podría y debe darse la audiencia telemática. De hecho, el expresidente también manifiesta que él quiere acogerse a la ley de derechos de las personas con discapacidad. Por lo tanto, él dice que cada 15 días venir a rendir su juicio como tal, pues no podría hacerlo por su condición de discapacitado. Pero es que, ¿quién no sabe que Lenín Moreno es discapacitado? Nosotros tuvimos cuatro años de vicepresidente y cuatro años de presidente. Y sabemos su grado y nivel de discapacidad. Es decir, realmente, y yo no estoy hablando de política aquí, por favor, eso es que es claro. Realmente, ¿es necesario tener con prisión preventiva a alguien con ese grado de discapacidad? No lo sé. Yo creo y enfáticamente digo, no, la prisión preventiva siempre será de último ratio. Lo que pasa es que la fiscalía, y muchas veces se piensa que cuando se pone a alguien en prisión preventiva, lo único que se está ganando es una posición de ventaja. Porque, claro, si usted tiene una prisión preventiva, ¿cómo se defiende? ¿Tiene que estar huido o tiene que estar preso? No puede tener acceso a su defensa, no puede tener acceso a su propio proceso, no sabe si su abogado está haciendo lo que tiene que hacer. Y yo creo que es una práctica cruel en ciertos delitos, que aunque muy execrable puede hacer este delito, pero es un delito económico. Aquí no estamos hablando de asesinatos ni de bandas. Estamos hablando de un cohecho que, digamos, podría ser los jueces, en este sentido, un poco más flexibles, tomando en consideración que él es una persona de atención prioritaria. Y estoy, insisto, estoy hablando como murista, no estoy hablando como, no estoy haciendo ningún elemento político en este proceso. O sea, es buscar una posición de desventaja y cruel encima, porque es una posición de desventaja que se la hace sobre una persona que tiene una discapacidad seria y una edad bastante avanzada para subsistir con esa discapacidad. Abogado, por otro lado, se emitió una orden judicial en contra del empresario Danilo Carrera para que amplíe su versión en el caso de encuentro. Se conoció que fue retención. Para tenerlo en claro, retención es igual que detención. ¿Cuál es la diferencia de estos términos? Yo no sé si fue una orden judicial. Lo que sí tengo entendido hasta ahora es que fue una disposición de la fiscalía. ¿Por qué se suele dar esta disposición en la fiscalía? Cuando una persona es llamada a dar versión en un proceso y no se presenta por más de tres ocasiones o por más de dos ocasiones, el fiscal tiene la atribución de retenerlo para llevarlo a la versión. Una vez que termina de dar su versión, él sale libre. En el caso del señor Danilo Carrera, de lo que yo he podido ver, él no tiene una formulación de cargo, no tiene un pedido de prisión preventiva y me parece que lo pudieron haber retenido en cualquier momento. No había necesidad de subirse al avión y hacer el show politiquero. Penal, para tratar de indicar que trataba de huir, cuando en realidad sabemos que el señor Carrera, por más que se lo llame a juicio, él no va a sufrir ni un día de cárcel, por lo menos mientras duele el juicio, porque es un anciano que tiene derecho a arresto domiciliario. Motivos para huir no hay. Motivos para haberlo bajado al avión tampoco había y se lo pudo haber retenido fácilmente, sin necesidad de haberlo sacado al avión y seguramente sin necesidad de hacer tanto show, porque al final del día los ecuatorianos terminamos engañados y creemos que se está haciendo justicia cuando realmente lo que se está haciendo es un show. De hecho, abogado Hidalgo. Y eso es lo que suele pasar con todos los más buscados en este país. Mucho show, poca justicia. De hecho, cuando Danilo Carrera rindió su versión en el marco del caso Encuentro, él prácticamente fue liberado la mañana de ayer. Entonces significa que él podría... Perdón, es que yo quiero corregir allí algo. Él nunca estuvo detenido. Eso es importante. Liberado es cuando usted está detenido, cuando está una detención para 24 horas, cuando usted tiene una prisión preventiva, incluso hasta cuando usted tiene una medida de arresto domiciliario. El señor Carrera no tiene ninguna de las medidas cautelares establecidas en el Código Orgánico y Tener Penal. Por lo tanto, no estaba liberado porque no estaba detenido. Estaba siendo retenido para que cumpla una fase pequeñita dentro de un proceso más grande que la unidad de acción previa. Y eso es importante explicarle a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se queda con el mal sabor de boca que dice ¡Ay, no! Los poderosos salen libres. No, lo cierto es que la fiscalía en este momento nos informó algo e hizo algo que no era necesario para este momento procesarlo. Ahora, el abogado, el señor Carrera, si bien, como usted lo menciona, que él nunca fue detenido o retenido como tal, simplemente la fiscalía quería que rinda su versión dentro del marco del caso de encuentro. Él entonces, si ya dio su versión, ¿él podría salir del país sin ningún problema? Claro, porque él no tiene ningún proceso penal abierto en su contra. Lo que tiene es un trámite administrativo preprocesal que se llama indagación previa, que se ha iniciado, digamos, con un nombre que se llama el gran encuentro, el caso del encuentro. Pero que se haya determinado alguna responsabilidad. Y, ojo, por favor, no estoy defendiendo, no estoy siendo abogado de defensor de nadie, no soy abogado de defensor ni del señor Lenín Moreno ni del señor Carrera. Simplemente usted está metiendo una pregunta técnica. Él no tiene juicio penal. Él puede salir y entrar. Y, de hecho, creo que desde que se hicieron las denuncias y desde que se ha comenzado a investigar, él ha salido y entrado. Insisto, él no... Tiene 81 años solamente con eso y seguramente tiene algún tipo de enfermedad, porque todos lo tienen a esa edad. Ojo, no hay una posibilidad pronta de una prisión preventiva. Odo, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Este fue el diálogo con el abogado Juan José Hidalgo. Él es penalista.